¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando y en este caso, como cada jueves, vamos a ver una transfiguración, ¿vale? Hoy le toca a los personajes de cuero, sí un poco más y más en concreto a los pícaros, ya que hay un par de piezas que están únicamente disponibles para ellos Sí que otras clases de cuero podrían conseguir algo parecido o similar, ¿vale? Como siempre, pues bueno, esta transfiguración de Ezio Auditore, de Assassin's Creed, la verdad que no está mal, vais a ver el resultado Yo creo que ha quedado bien, empezamos por las botas, como siempre, con nuestra transfiguración Para ahí hemos elegido las botas guardaquitina oscuras, que se hacen con peletería al nivel 400 Y que el patrón, pues nos lo enseñan los instructores de peletería normales, ¿vale? Venga, seguimos subiendo un poquito y ya tenemos los calzones rajadiente Estos pantalones los podemos conseguir de los enemigos que están entre el 93 y el 95, sobre todo Y que principalmente los podemos encontrar en Gorgoron y en Talador Un objeto de estos del mundo, o sea que la verdad que no debería de costarnos mucho el encontrarlos ¿Bien? Venga, sí que por el momento no va mal, así que vamos a seguir subiendo Ya que la siguiente pieza, que es el cinturón, la verdad que nos ha quedado ahí bastante bien Para ello, ¿qué hemos elegido? Pues los guardarrenes flexibles ¿Vale? Este cinturón se hace con peletería El patrón lo podemos comprar en los instructores estos de Drainor Y sí que esta es con la segunda mejora, ¿ok? Ya veis que le pone la piedra roja El primero era la verde, el siguiente es la roja ¿Puede valer la verde? Sí, pero bueno, en rojo queda la verdad más fiel Venga, nos vamos a ir ya a por las manos El siguiente objeto que le vamos a poner va a ser los guanteletes de piel tiznada Que se consigue de las doncellas de hierro, ya sabéis Jefe o jefas de la banda Fundición de Roca Negra De aquí de Drainor Así que no tiene pérdida, nos tocará volver y ya está Vamos a elegir para la camisa, pues a este personaje le vamos a poner camisa La camisa de espadachín blanca, ya veis, sencillita Y eso sí, se hace con sastrería, nivel 160 Y el patrón nos lo dan los instructores ¿Bien? Ahora sí, intentando que parezca lo que lleva Etchio por el pecho y tal Las correas y tal Hemos elegido el chaleco de oso pardo Que se consigue de los enemigos de Sima e Ignia ¿Vale? La mazmorra esta La primera mazmorra que hemos hecho, que hacemos casi siempre, ¿no? Ya que es la primera que está disponible en el juego Para los hombros Pues hemos escogido las sobreombreras de Bael Modan ¿Vale? Se consigue con la misión Flegi el Exiliado en los baldíos del sur Es decir que hombreras de este tipo hay bastantes Hay otras que se consiguen por misión Hay otras que se consiguen por despojo Pero son solo para unas clases Entonces, bueno Aquí más o menos, pues, valdría Hay bastantes, ¿no? Que podrían sernos útiles Nos vamos ya con la capa Que en este personaje igual vamos a poner capa Para ello la capa de pelaje de Mammoth Lo conseguimos de los enemigos Que están entre el 80 y el 81 Elite ¿Vale? 81 Elite, 80 Elite Que sobre todo están en las bandas y las mazmorras de la Lich ¿Vale? Y subimos a la cabeza Para ello el embozo fantasmal De Condena Rel ¿Vale? El jefe Uno de los jefes de profundidades de Roca Negra Por aquí estaría la transfiguración Lo que sería en equipo ¿Vale? Nos faltan las armas Aquí sí queda un poco abierto Ya que Podemos Hay multitud de dagas de espadas Yo aún así he elegido Para la mano izquierda La daga La hoja cercenadora Que nos lo da el segador de la cosecha En páramos de poniente ¿Vale? Y para la mano derecha La hoja feral Que nos lo vende Lizaric En los baldíos del norte O mortan Cobre y lengua En Lodge Modan Aquí estáis viendo ya un poquito Cómo quedaría toda la transfiguración La verdad que Como he dicho antes Yo creo que es bastante fiel Teniendo en cuenta Como siempre digo ¿No? Que aquí en WoW Tenemos los objetos que tenemos Y los personajes A los que queremos transfigurarnos Pues bueno Tienen los que tienen Así que Es todo lo que Lo que podemos hacer Aún así yo creo que Como ya digo Que es bastante Bastante fiel Ya me dejáis vosotros Vuestra opinión A ver que Que os parece De todas formas Ahora lo vamos a ver Un poquito en acción Esto es novedad En este vídeo De transfiguraciones Vamos a ver Movimientos Ahí está Eché auditores Va ahí sigiloso Al ataque Y bueno La verdad que está Está simpático Esto ya sería Como lo vas a ver En el juego Así en movimiento Tu pícaro En sigilo Y la verdad Que queda fiel Ahora después Os voy a dejar Un par de movimientos Más para que podáis Ver cómo sería Ya la La transfiguración En acción ¿Vale? Nada más Por mi parte Solo despedirme Espero que os haya gustado Que os haya servido De ayuda Ya sabéis que si ha sido así Darle a la manita Y recordar Que para estar al tanto De todo Aparte de suscribiros Al canal Podéis pasaros por WowPepe Donde vais a encontrar Muchas otras Transfiguraciones Y luego guías De todo tipo Como conseguir monturas Mascotas Logros Juguetes Las nuevas guías Del próximo parche De la próxima expansión Un poquito de todo Venga por lo dicho Un saludo Y os dejo con Ezio Aquí en acción Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!